El presidente, compañero presidente Nicolás Maduro, hecha una vez que ha venido él advirtiendo desde hace como 4 o 5 meses, y son detalles, detalles, ¿no? Detalles. 4 o 5 meses que venía el compañero presidente advirtiendo sobre este tema, y luego de recabada toda la información necesaria, precisa, comienza una ofensiva de la revolución bolivariana en contra del falagelo de la corrupción y otros vicios, desviaciones, dentro de la revolución, necesarias, indispensables, para seguir avanzando por el camino correcto, para seguir por el camino de la revolución, ignorarla, hacernos los desentendidos, que no está pasando nada, primero no está en nuestro ser, no está en las enseñanzas del comandante Chávez, ni en la intención, pero todas estas acciones hay que operarlas bajo el criterio estricto de pruebas en mano, con pruebas en mano se ha venido actuando, ya hay una cantidad de personas detenidas, señaladas, gente declarando quienes son sus amigos, sus negocios, como robaron al pueblo de Venezuela, y bueno, ahí vienen las contradicciones, ¿no?, las contradicciones de alguna gente que habla de la corrupción, no que la corrupción, pero en el momento que hay una acción contra la corrupción, entonces, mira, son corruptos, pónganse de acuerdo, ¿no?, pónganse de acuerdo. Jamás la revolución bolivariana ha escondido absolutamente nada, delitos a nadie, al contrario, lo hemos puesto sobre la mesa, porque es parte de un proceso profundo de autocrítica. A nadie se pone en un cargo para que ese cargo se enriquezca, para que ese cargo se traduzca, pues, en beneficios personales para él, para sus amigos, para su grupo, para su familia, al contrario, hemos sido muy, pero muy severos en eso. Hay constancia de eso. No vamos a comparar nosotros lo que ocurría en la Cuarta República, porque ahí sí es verdad que lo que existía es una sociedad de cómplices. Ahora, la corrupción, la corrupción, alguien puede decir no, pero bueno, alguien se robó tanto y el otro se robó tanto multiplicado por 20. ¿Cuál es más corrupto? Los dos son corruptos. Los dos son corruptos. Y deben ser investigados y castigados con todo el peso de la ley. Eso lo hemos venido haciendo, lo seguiremos haciendo. El que crea que puede llegar a la revolución y decir, voy a este cargo y va a actuar impunemente, bueno, que actúe impunemente mientras no se sepa. Pero apenas tengamos los indicios, nosotros estamos investigando y actuamos, utilizamos como corresponde, pues, Estado de Derecho en Venezuela. Esas personas tendrán su derecho a la defensa, pero tendrán que defenderse de pruebas contundentes que los implican hechos de corrupción. Y aquí caen funcionarios del Estado, pero también caen empresarios, testaferros, amigos, beneficiarios. Obras que se pagaron hasta ocho veces su costo. Servicios, pues. Una empresa, solo una empresa, que en las investigaciones más de 90 millones de dólares en pintura. Pintura de no sé qué cosa, no, más de 90 millones de dólares. En un ratico, como dicen por ahí. En un ratico. Por supuesto, miren, se había ido, como uno dice, como uno de los eslabones más importantes, había logrado evadirse porque le avisaron. Uno de los detenidos del Estado le avisó y se fue. Pero lo capturaron afuera y ya está aquí en Venezuela. Está detenido aquí en Venezuela con todas las responsabilidades del caso. No vamos a descansar. Uno escucha a algunos voceros de la derecha, yo lo dije, yo no le voy a dar la más mínima importancia a lo que ellos digan porque no tienen moral para hablar de corrupción. Y hablan y hablan y se llenan la boca. Tienen moral para hablar de corrupción. De corruptos pueden hablar porque viven entre ellos, pues. Es como una conversación entre ellos, entre sus corruptos. Jamás usted ha visto un castigo. Decía Jorge Rodríguez ayer, solo el chinito arrecade. Nadie más. Ustedes no habían nacido unos compañeros de la juventud que están aquí. Ustedes no habían nacido. Pero, y del partido también hay unos compañeros aquí jóvenes también ellos. No habían nacido. Y aquí lo normal era que un banco quebraba. Y los gobiernos le daban plata al banquero. O sea, el auxilio financiero era para el banquero. ¿Y qué hacía ese banquero después que le daban plata? Se lo volvía a robar. ¿Verdad, Mercer Hanes? Ladrón que te protege los Estados Unidos. Se robaron la plata de los venezolanos. No una vez, ni dos, hasta tres veces. ¿Y saben quién paró eso? Un señor de sabaneta de varina que llaman Hugo Rafael Chávez Frías. ¿De quién paró eso? Y que no nos vengan con cuentos nosotros que no sabemos esta historia. No, que son lemas y que... ¿Cómo fue que dijo un diputado hoy de la oposición que eran... Fuegos artificiales? Yo no le respondí como se me decía porque en verdad, repito, no tienen moral. Ni los viejos ni los nuevos tienen moral. Ninguno, miren que se me va el yo-yo, ninguno tiene moral. Ninguno tiene moral para hablar de corrupción. Una sociedad de cómplices. Bueno, no solo practicadas, sino que la cultivaban. La sociedad de cómplices. Nosotros llegamos, miren, que ha sido doloroso, se han quedado en el camino una cantidad de gente que creyeron que esto era un negociado. Yo voy a leer una carta, ¿dónde está la carta esa? Pásamela ahí. Que leí allá en la asamblea, ayer. Ustedes saben que está Panamá. Y Panamá, bueno, siempre el proyecto del canal es un proyecto muy viejo. De los 1800, pues siempre se pensó. Y Bolívar estaba decidido, pues, a que eso debía hacerse. Y Santander, Santander lo conminaba a que Bolívar fuera parte de ese proyecto. Lo invitaba. Y Bolívar le mandó una cartita a Santander, que yo leí ayer y la leo aquí, para que vean el espíritu. Simón Bolívar, 22 de febrero de 1826. A su excelencia, Francisco de Paula Santander. Mi querido general, he visto la carta de usted en que me propone sea yo el protector de la compañía que se va a establecer para la comunicación de los mares por el Istmo. Allá en Panamá. 1826. Después de haber meditado mucho cuanto a usted me dice, me ha parecido inconveniente no sólo no tomar parte en el asunto, sino que me adelanto a aconsejarle que no intervenga usted en él. Yo estoy cierto que nadie verá con gusto que usted y yo, que hemos estado y estamos a la cabeza del gobierno, nos mezclemos con proyectos puramente especulativos. Nuestros enemigos, particularmente los de usted, que está más inmediato, darían una mala interpretación a lo que no encierra más que el bien y la prosperidad del país. Esta es mi opinión con respecto a lo que usted debe hacer. O sea, no se mete en eso, le dice Bolívar a Santander. Y por mi parte, estoy bien resuelto a no mezclarme en este negocio ni en ningún otro que tenga carácter comercial. Soy de todo corazón Simón Bolívar. Santander, le dice, no, vamos a meternos aquí con la empresa que va a hacer esto, conviértase en el protector. Y le dicen, no, yo no me meto en eso, es una actividad meramente comercial. De ahí venimos nosotros, de ahí venimos nosotros. Y esta es una batalla moral, ética, de principios, de valores. Por eso la etiqueta de hoy es numeral chavismo moral en alto. Numeral chavismo moral en alto. Porque, miren, usted puede perder todas las batallas, todas, incluida la militar. Voy a poner un ejemplo. Nosotros perdimos la batalla militar del 4 de febrero. La perdimos, ¿verdad eso? Perdimos, fuimos derrotados militarmente. Es más, nos detuvieron. Y nos llevaron presos. Y la constitución de esa época hablaba de cárcel hasta entre 27 y 30 años. Entre 27 y 30 años. Hablaba de cárcel para quien se alzara militarmente, en rebelión militar. Nos derrotados. Pudiéramos decir inclusive que fuimos derrotados hasta políticamente de entrada. Políticamente, porque el pueblo a nosotros no nos respaldó. Para nada. Pero moralmente nos fuimos derrotados. Nosotros no salimos ni estuvimos presos nunca derrotados. Y Chávez jamás estuvo derrotado. No negociamos con nadie. Con nadie. Muy claro el objetivo que teníamos. Y usted puede perder todas las batallas. Pero mientras usted moralmente, su moral esté intacta, usted puede comenzar de nuevo las veces que se caiga. Usted se para, se levanta, se sacuda el polvo. Y aquí estoy yo otra vez. En batalla. Con la moral intacta, con la dignidad intacta. No es esa lucha la que nos ponen nosotros en, ¿cómo se llama? A la defensiva. Ay, mira lo que están diciendo. No hay morales. Al contrario. Al contrario. Hay unos puristas que dicen que combatir la corrupción no es luchar contra la corrupción. Tienes que combatirla desde su origen. En Merlín, pues. Para ver todo. Cuando se va descubriendo vamos actuando. Y desde su origen, claro que sí. Por eso tenemos una camada valiosa de jóvenes revolucionarios. Tenemos una JPSU que va adelante empujando. En vanguardia. Formándose en valores, en principio. Y nosotros tomando las decisiones. Este que está aquí, en nombre del partido. En nombre del partido. Con el comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro. Más de una vez me fui a municipios de Venezuela a denunciar a los alcaldes que habían sido, o alcaldes que habían sido electos con los votos nuestros, a denunciarlos por corrupción. Recuerdo así, fui a Bolívar. Fui a Estado portuguesa, fui a Enzoategui, en Falcón. Allá mismo los denunciamos. Y fueron enjuiciados y destituidos. Y se actuó conforme a la ley. ¿Cuántos han sido detenidos, denunciados por el compañero presidente Nicolás Maduro? ¿Cuántos por el comandante Chávez? No, nosotros no estamos a la defensiva en eso. Esa es parte de la batalla revolucionaria. Una revolución sin la lucha contra la corrupción no es una revolución. No es una revolución. Es un antivalor. Y casi siempre la corrupción viene ligada a la corrupción con cuestiones del poder. Del poder. Tiene un plan superior donde los dineros mal habidos son utilizados con fines de alcanzar el poder. ¿Por qué hay empresarios? Porque los empresarios dicen, no vale, yo tengo plata, pero me falta poder. Me faltan privilegios. Como decía, ¿cómo se llama? Marcel Granier. No, no, nosotros lo que pasa es que antes veníamos y llamamos al ministro interior y nos esperaban en el aeropuerto. ¿Cómo se llama eso? Con alfombra. Llegó Marcel Granier. Ahora no nos atiende ni la secretaria. Los privilegios. Los privilegios. Por eso usted, compañero, compañera del partido, no se caiga a cobre. No quiere hablar conmigo el presidente de tal cosa. No, eso no quiere hablar con usted. Quiere hablar con el alcalde, con el diputado, o con el concejal, o qué sé yo, con el gobernador. Pero no con usted como persona. Quiere hablar con el cargo por algún interés. Y si usted quiere ser empresario, no sea parte de un gobierno. Ahí está Bolívar rechazando de manera categórica y además recomendándole a Santander, que no era la primera vez que Santander ya andaba, ¿cómo se llama? En desmanes. Y Bolívar confiaba en Santander. Moral en alto, moral en alto. De aquí salimos nosotros fortalecidos, ¿ves? Porque nosotros no vivimos en una sociedad de cómplices. Entonces al diputado este de la oposición le pareció. Lo que pasa es que él estaba nombrando con Azoga en casa de ahorcados, porque estaba al lado de los corruptos adecos, copellanos y de todos los derivados que tenía ahí al lado. Y cuando nosotros respondimos, le respondimos con fuerza, pues. Y además con argumentos. Con argumentos. Desde una lucha que nosotros venimos dando con bastante tiempo, antelación. Fíjense. Y genero, ¿no? Yo estoy obligado a comentarlo porque entré pitos ahí en todas partes. Metiches, pues. Opinión, 22 de marzo. Estados Unidos apoya la investigación de Maduro por corrupción dentro del chavismo. Según Kirby, Estados Unidos espera que esa investigación sea transparente, profunda y tan independiente como sea posible. El gobierno de Estados Unidos expresó este miércoles su apoyo a la investigación que ha emprendido el presidente de Venezuela. Esto es lo único bueno que tiene la carta. O la nota. Que hablan el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Estados Unidos no tiene que meterse en los asuntos internos ni de Venezuela ni de ningún país. Son unos entrépitos. Parecería que están interesados por ver quiénes son los corruptos para llevárselo para allá para protegerlos. Como es la política de Estados Unidos. Porque allá están protegiendo a Messer Hanes, allá están protegiendo a García Plaza, protegen a ISEA, protegen a Eligio Sedeño. Y pare usted de contar. Protegen a Rafael Ramírez. ¿Quién más? Aclibra lo tienen allá. Se llevan a los corruptos y los protegen allá. Parece que le están esperando para ofrecerle. Christopher lo tienen allá, ve. Se los llevan a protegerlos. No se metan en lo que no les importa, señores de Estados Unidos. Esto es el gobierno nacional, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, que ha comenzado esta cruzada contra la corrupción. Y lo hacemos, no para que ustedes se sientan bien. No, no, nosotros nos sentimos bien con esa batalla. Nosotros nos sentimos porque esa es una batalla obligatoria, una revolución de verdad. No con ustedes. No con ustedes. No con ustedes, que tienen la más grande lavadora del mundo, está en los Estados Unidos. Y no precisamente de ropa. Númeral chavismo moral, en alto. Númeral chavismo moral, en alto. En alto. Bueno, ya saludé, ya dije eso. Necesario decirlo. Por eso, vamos a la calle, la Asamblea Nacional. Vamos a revisar las leyes. Pásame eso ahí. Vamos a revisar las leyes. Y vamos a chequear cada detalle. Nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones. Nosotros lo hemos dicho, ¿quién hace eso? No es chavista. No, no, olvídese de eso. Primero que todo es un ladrón. Y un ladrón no es chavista. Ya eso es absolutamente contradictorio. Es gente que espera aprovechar estos cargos para hacerse de dinero. Y listo. Después dice que los persigue el régimen. Persigue el régimen, se convierten en presos políticos y ellos los meten en la lista. La oposición los mete en la lista de presos políticos, ¿no? Los meten en la lista de presos políticos. Por ahí no está uno que se llama Roland Carreño, que se robó no sé cuánto hasta la plata de los niños que iban a operar. Y esa gente es tan descarada que sigue defendiéndolo. Bueno, por eso el problema entre ellos. Ahí va a haber justicia. Ahí va a haber justicia. Va a haber justicia. Se los aseguramos. Gracias.